Ahora comienza Puro Teatro Hoy presentamos La Curiosidad Martó al Gato Bienvenidos a la función Amor Amor, apúrate, ya llegaron puntuales como siempre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo, todo listo ¿Van a armarse? Ya, ya, estoy ansioso, estoy ansioso Porque hoy, hoy es mi primera vez No que lo haya experimentado, el caballero galán de cine azteca No que donde pongo el ojo, pongo el huevo No, oye, espera un ratito, oye No digo mi primera vez de infiel Sí, 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 yo también Yo tengo una vasta experiencia con las mujeres ¿Sí? Por favor, muchas han pasado por mí Sí, se nota, pero han pasado con tacos, con deportivos Pero por la cara te han dejado hecho una mierda Pesante, ¿sabes? Ay, te quedas No, 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 aguanta, aguanta, aguanta Mi, 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 mi Quédate ahí, hermano ¿Acaso tú no me has dicho que tu mujer no te satisface? ¿Acaso no me has dicho que tu mujer no te hace feliz? ¿Acaso no me has dicho que tu mujer no te va a los tres platos? Ni el desayunos Entonces, entonces, hermano, libérrate, libérrate ¡Saca el ángel! ¡Saca el ángel de la fidelidad! ¡Y deja que se apodere de ti! ¡El diablillo de la traición! ¡Eso! 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 Oye, escuadrón, es más, la voy a despachar rápido a la loca de mi mujer. ¡Eso! ¡Venga! ¡Mi amor! ¡Teresa, por favor, apúrate que Carlos Javier y yo tenemos que ir a un congreso de visitadores médicos! ¡Por favor, apúrate! ¡Ya voy! ¡Empere de estar procurando! ¡Ven y ayúdame con esto! ¿Con qué, mi amor? ¡Ah! ¡Ay, ¿verdad?! ¿La agarraste? ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡No! Es que como eres medio bruto, se te pudo haber caído. ¡Bruto! ¿Eres bruto? No, 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 no. Espera, espera, espera. ¿Qué? Ella me dice bruto a mí porque yo le digo a ella oliva. Oliva y bruto. Como el cómic, oliva y bruto. Pero, pero oliva se queda con Popeye, no con bruto. ¿Sí? ¿Sí? Pero ella me dice bruto a mí de clínico. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí, pero ¿sabes por qué me dicen? ¿Por qué? Porque le gusta. Le gusta ser macho. ¿Sí me entiendes? Tú eres macho. Sí. Tú la dominas. Que le dé órdenes. Claro. Son veces ahí. Y la mamá me tiembla. Sí. Eso, así le digo cállate y la mamá me tiembla. Sí. Así. Y es eso, así, ¿sabes qué? Porque ella no me importa. No me importa llamar tiembla. Eso, te bargas aquí. Es más, ¿sabes qué? La voy a llamar este ratito para que se vaya de una vez. ¡Ah! ¡Qué chavito lindo! Bájate. No. Bájate. No quiero. ¿Qué te pasa, Estadudo? Y escúchame bien. Cuando regrese, quiero la casa limpia. La sala limpia. El cuarto limpio. Y hasta el garaje limpio. ¿Entendiste? Está bien, está bien eso. Está bien. De todas maneras se nota que tú eres el que manda aquí en la casa. Esa es bonita, pero está bien. ¿Por qué no se van ya a la playa? Eso, eso. Nosotros no le queremos cortar este fin de semana de rico con soy. Yo también quiero eso mismo con mi mujer. Sí. Que se vaya y que disfrute. Con tu mujer. Porque yo también soy así. ¿Ah, sí? ¿Cómo tú? ¿Me manda? Eso, sí. Venga acá. Ponte acá. Ponte aquí. Ya sabes. Ay, ay, ay. Venga acá. Ay. Bien. ¿Suelvo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo le digo así. Le digo cállate. Cállate también. Le digo cállate. Te voy a cortar la cabeza, le digo. Te corto. Te viva la cabeza también como le corto. ¿Qué es lo que te pasa? Ay, mamita. Bájate. Bájate. Te bajaste, te digo. Ya. Ahora. Ya, mami. Hola, Tere. Hola, Tati. Hola, Orly. Orly. Mami, ¿cuántas veces te he dicho que no me digas Orly? ¿Cuántas? Ay, perdón. Es que me olvido. Discúlpame. Orly. 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 Dile que no me diga Orly. Lo que pasa es que ella es efusiva. Es efusiva. Nos vamos a las playas, chicos. ¿Se van? Sí. Vayan, vayan. Vayan, vayan. Vayan, vayan. Y no se te olvide de darle de comer a las palomas. Sí. ¡A las palomas! ¡A las palomas! ¡A las palomas! ¡A las palomas! ¿A los pichones no eran, no? Sí, no. Trajiste el alpiste para las palomas. Ah, sí, el alpiste. Dos fundas. Dos fundas. Dos fundas. Ah, claro. Chao. ¿Cómo que chao? Chao, mi amor. ¿Así te vas a pedir? Acércate. Acércate. Ven. Ay, no, mamá. Ven ahora. Es que yo te conozco. Ven ahora. Despídete bien. Estoy de... Ya, pues. ¡Ya, ya, quito! ¡Qué carajo! Escúchame, me voy. Pero acuérdate que conmigo no se juega. ¿Conmigo no se juega? ¿Tiene la canción? ¿El nombre de la canción? Sí, pero es. Oye, como dicen por ahí, otra grande, aunque no ande. ¿Está buena? ¿Qué caramelo? ¡Solos, solos, solos! ¡Solos! Ya lo he intentado tres años y medio. Por fin nuestras esposas se fueron aquí. Ahora sí, estamos solos. Solos y libres para ser los renos de la gamba. Sí. Sí, mamacito, esto que te va. Sí. Mira de esto, mira de esto. Miren de esto. Esto. Mira, mira esto. Sí, caramelo, caramelo, caramelo. No, no. No son caramelo, ¿no? Son... ¿Son qué? La ropa del palo. Estás equivocado. Los palos nunca se visten. No, no. A lo que me refiero es a que es el caucho del bebé. ¡Tú tienes un bebé! ¡Qué lindo! ¡No! No, no, no. A lo que me refiero es a que es... El poncho de la bestia. ¡Sí, sí, sí! Eso, eso, eso. Bueno, ¿cómo se usan? Y mira, aquí están los teléfonos de la chica. Sí, sí, sí. Voy a llamarlas. Voy a llamarlas. Espérate. A ver. Espérate. Aquí está. Aquí está Amaya. Escucha, escucha. A ver qué tendita bonito eso. ¿Aló? ¿Aló? ¿Amaya? ¿Cómo estás? Está hablando tu marido. Espérame un ratito. Espérame un ratito, Amaya. Oye, ay, 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 ay. ¿Qué? No es fiesta infantil, güey. Igual. Esto es para... Sí. ¿Te vienes? Yo. Sí. Por cierto, ¿te acuerdas del amigo que te comenté? Yo. 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 Dice que tiene para escoger. Para escoger. Que si quiere rubias, pelirrojas, morenas. Lo que quieras. Lo que sea. Lo que sea. Sí. Bien bien. Gordas. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea mujer. No importa. Yo quiero así como una mamá. Déjame ver por aquí. Así está bonita. Sí. Así también me gusta. Bien bonitas así. ¿Te vienes a probar? No, 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 no. ¿Sabes qué? Yo quiero una charla, pero de esas charlas que te den más estuco. Sí. Una de esas moteras así que se pone en la caja hasta aquí. Ya sé, ya sé, ya sé. Aló. 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 Eh, ¿cómo estás, mi amor? Hazme un favor, ¿me puedes mandar una tecnocumbiera? Sí. Sí. Listo, mi amor. Por fin. Por fin. Ya se viene. Se viene. Estamos solos. Libres a fin. ¡Vamos! Ay, no me digas eso. Qué lindo. Salmo, ¿ven? ¿Qué? Ay, no. Ay, no. ¡Vamos! Ay, no, sí. Ay, no, sí. Ay, no, sí. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¡Vestino! ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Claro, vecino! ¡Usted es el típico marido! ¡Que cuando la mujer se va, hacen lo que les da la gana! ¡Claro! ¡Cuando el gato se va, los ratones se pasean! Además, vecino, yo no sabía que estaba tan entretenido con su amiguito. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, vecino! ¡No es lo que usted cree! Sí, no, lo que pasa es que... Carlos Javier, por cierto, Carlos Javier, mi vecino. Sí. ¿Te gustó? Sí, hola, hola. Él y yo estábamos probando los nuevos uniformes para el equipo de golf de la compañía. Ah, sí, sí, golf, golf, sí. ¿Al golf? ¡Vecino, vecino! ¡Golf! ¡Golf! Vecinita, dígame, ¿a qué tengo el disgusto de tenerla aquí en mi humilde morada? Vecino, ¿sabe qué es lo que pasa? Que mi abuelita está bastante delicadita. Y yo decía, bueno, como mi vecino es visitadora médico, seguramente me va a recetar algo. No, no, no recetar. Me va a dar algo para mi abuelita. Es que tiene un color amarillento bien feo. Y yo decía, pobrecita, mi abuelita, ¿qué tendrá? Siempre me doy mi medicina. Pero a mí no recetar nada, porque a mí me han dicho que no tengo que recetar nada. Es que eso es bien delicado, ¿verdad? Ay, pobrecita mi abuelita. No se demore, vecino. No se demore. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy viendo dónde está el botón de la pausa para ver si se para un ratito. Me imagino que te vas a reír igualito, ¿no? Cuando le diga a mi comadre que ustedes se encontraran en cosas raras. ¿Qué? Ah, sí. Aquí en su casa. ¿Qué? Pero mírate la cara. Tienes culpa, ¿verdad? Mírate cómo estás sudando del miedo. Ah, ¿en qué te hallas? ¿En qué te hallas? Infiel. Infiel. Eso es. Eres infiel. No se va a castigar por lo que estás haciendo. Espere un ratito. Espere un ratito, señora. A ver, ¿qué le pasa? Sin embargo, no la conozco a usted. Y en segundo lugar, ¿qué le pasa? Pues aquí nosotros no estamos haciendo nada. Y esta es la casa de mi amigo, que vive con su esposa. Y aquí todos respetamos lo que sucede aquí. Gracias, gracias, Carlos Javier. Muchas gracias. Yo hablé, yo hablé. Eso sí, me gusta. Sí. Que le quede claro, vecina. Sí. Yo jamás, vecino, infiel a mi esposa. Sí. Claro, solamente la otra vez nada más con la colorada esa. Colorada, vecino. No, no. No, no. A lo que se refiere, esos momentos eran cuando yo todavía no estaba casado con mi amada Teresa. No, no. Eso fue la despedida de soltero tuya. No, 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 cállate. Es que fue la despedida de soltero tuya. ¡Ay, vecino! ¡Vecino! 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 Usted ha sido terrible, vecino. Bueno, vecinita. ¡Ay, sí, picarón! Tenga, vecinita. Aquí tiene la medicina para su... ...tratamiento. ¡Vecino! Estoy veneno, vecino. Ajá, sí. ¿Pero qué le pasa? Va a matar a mi abuelito. No, la que la quiero matar es a usted. A su abuelita, denle dos aspirinas y váyase. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vecino, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ella... Ella me dijo... Me dijo que se me notaba en la cara. ¿Qué? Que tengo cara de infiel. Sí, tenemos cara de infiel, macho. ¡Ya tengo cara de infiel! ¡Y nosotros vamos a salir con esa mujerzuela por ahí! ¡Yo le voy a poner los cachos a mi mujer! ¡No! ¡Yo no quiero ponerle los cachos! ¡No! ¡Yo no quiero! ¡No! ¡No quiero! ¡Cálmate, te digo! ¡No, pues! ¡Tienes que aprender! ¡Entiende! ¿Ah? ¿Qué no te queda claro? Nosotros hemos venido esta noche a ser cazadores. ¿Cazadores? Sí. El día de hoy tenemos nenas. Como tigres. A cazar. ¿Como que somos tigres? ¡Tigres! Vamos a cazarlas. ¡Eso! ¡Eso! El día de hoy vamos a robarnos de hombres infieles. ¡Sí! 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 ¡No vamos a las manos! Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen. Tráete unas... ...vienes listas para las peladas. Para tenerlas listas a las malas que llegan a ti. Y se derritan como chocolate viéndonos. Además, ¡qué hombre! ¡Qué hombre no le ha sido infiel a su mujer! ¿Qué hombre a ver? ¿Eh? 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 ¿Vos? No, no, no. No, no, no. No hay que pisar... No hay que pisar las mangueras de los bomberos. No, no, no. Voy a ver, voy a ver. Espérame, espérame. Porque escúchame bien. Que te quede claro. El día de hoy esas rubias van a estar ahí en nuestra cama. Donde siempre han tenido que estar, ¿me entiendes? Porque nos merecemos una mujer así en nuestra cama. Hoy es el día en que esa mujer estará ahí. ¡Sí! 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 ¡Puñadito! ¡No! ¡No! ¡Puñadito! ¡No! ¡Sí! ¡Así te quería encontrar, puñadito! ¡Quieriendo ponerle los cachos a mi hermana! ¿Qué? Yo no le puse los cachos a tu hermana No, no, jamás Jamás, jamás le queremos poner los cachos a nadie Mira, te presento, él es Carlos Javier Es mi compañero de colegio, sí Y con él estamos organizando una fiesta de reencuentro de egresados Eso es, cuéntale, cuéntale Sí, de egresados Sí, de egresados Con las compañeritas egresadas Muchas compañeritas Sí, muchas chicas Sí, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros estudiamos en el Vicente Ajá Pero, pero A ver, cuidadito, escúchame bien clarito lo que te voy a decir en este momento A ver, ¿qué? Yo voy a hacer respetar esta casa Así Voy a hacer respetar el honor de mi hermana Así Yo te voy a enseñar lo que es ser varón Ay, ya, pues Porque esta me la vas a pagar bien caro Así Te va a salir caro tu porquería Venga acá Piénsalo, vas a ver Piénsalo, Rubén Piénsalo Sí, ya lo pensé ¿Qué? Y ya sé qué voy a hacer con esos 500 dólares que me vas a dar para que no diga nada ¿Qué? Cinco gambitas Mira, me voy a dar a la zoteca con una pelada ¿Me estás chantajeando? No, te equivocaste Yo no voy a caer jamás en tus chantajes Nada que te vea entrando al motel y diciéndole Se acabó Eso se acabó Bueno, yo quiero decir algo ya Eso Dile, dile Bueno, en realidad a mí sí me disculpa ya Porque es la primera vez que le voy a hacer infiel a mi mujer Oye, Dios mío A ver Yo le estoy diciendo la verdad No, no Qué verdad Es la primera vez que le voy a hacer infiel a su esposa Es la primera vez que le voy a hacer un meja vaca 500 y 500 es una lucha Con esa lujita Bueno, 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 está bien De todas maneras, si lo hablas así con tranquilidad Yo sí te doy los 500 No, no, no ¿Qué le vas a dar? Es que son 500 Aprende, aprende del maestro Aprende del maestro ¿Quieres chantajearme? ¿Ah? ¿Es lo que quieres? Está bien Entonces, ve y cuéntale a quien tengas que contar No te importa qué cargas tú No, si no me vas a dar un centavo No, porque el que nada debe, nada teme Ah, entonces en este momento Yo le voy a contar a mi hermanita Que tú le haces cachuda Si no me dejo de llamar Rubén el Gato Jaramillo ¿Así? ¡Anda! 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 Cuéntale lo que quieras ¡Cuéntale! Ya vemos cómo lo resolvemos Mi esposa no llevó el celular Es que a mí sí me da miedo porque Así dijo Ah, no, no pasa nada No tienes por qué tener miedo ¿Sabes qué? Estoy cansado de ese maldito chantajista ¿Sabes? A veces desearía que se muera el infeliz ¡Ja! ¡Sosos! Oye ¿Tú se has escuchado eso de la ley de Murphy? ¿Cuál? Eso que si sientes o presientes que algo te va a salir mal Es porque en realidad te va a salir totalmente mal No, pero la primera de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley Dale, dale, dale 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 Primera vez que veo un muerto que tiene los efectos retardados Ahí se queda Está durmiendo, ¿verdad? No Está reparando los huequitos de la alfombra Tampoco Está revisándose a Yácaro Tampoco No, entonces, ¿qué? Está muerto ¡No! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Y yo caeré sobre esta tierra Y sacaré mi espada ¡Sí! ¿Cuál edipo que mató a su padre? ¿Por qué se acostó con su madre? Y se arrancó los ojos Por no escuchar el oráculo ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué fue eso? No, lo que pasa es que siempre quise estudiar teatro clásico Y mira dónde estoy yo ¡No! No tiene nada que ver con el oráculo ¡Enciende bien! Esto es porque Dios no nos quiere a los visitadores médicos ¿No? No nos quiere ¿Sabes por qué? Porque nosotros todos los días con nuestras corbatas Impecables y nuestra maletita Caminando de calle en calle Visitando de doctor en doctor Llevamos nuestra medicina Allí Donde el cardiovascular El neurocirujano El gastroenterólogo El odontólogo Todo al fin Y entregamos nuestra medicina Y le decimos ¿Cuál es la posología? ¿Cómo tiene que entregar? ¿Cómo tiene que dosificar? Para curar las enfermedades Y el doctor que hace Cobra 100, 200, 300 dólares Se casan con las mejores peladas Se van a pasear a Roma, Francia, Italia En grandes aviones Se compran carros híbridos Y nosotros qué? Nosotros no tenemos nada Nos merecíamos esta noche Pero este destino Nos lo quitó Si ves que nos lo merecemos Así que no vamos a permitir Que un muertito Nos joda la noche Así es Arreglemos el problema Coge Primero debatemos Mantenla Muerto 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 Ya está Muerto está bien pesado Sí Ahí Ya está Ahora sí Vamos a resolver este problema Déjame ver Si Vamos a algunos 800 muertos Y nueve Sobre De alguna manera Tranquil Tranquil Todo está aquí Todo está aquí Sabes que Vamos a hacer un ratito Ya tranquilo Podríamos decir que Que no se va a perder Y se cayó Entonces Lo dejamos así Y ya después regresamos A tiempo para Las pelinas ¡Ay no! Está muerto Sí Está muerto Está muerto Está muerto Yo voy a ir a la peli ¡No! No digas eso Voy a ir a la expediente Al García Moreno No, no, no No, no digas eso ¿Te imaginás eso? Sí Sí Voy por la lagartera Me llevan así Plá en un camión O sea Plá, plá Camina ¡No! Me juntas con los cholos Los negritos Te ven ahí así O sea Buena carne fresca Créemelo Habla varón Bonito tus chuzos Hoy pagas Yo también Ahí sí Ya lo parto como Jaimito Va a ver No, 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 no Venga acá Ven, 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 ven Ven, ven Escúchame Ven, ven 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 acá Cálmate 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 No, no, no Ay, vecino Yo la verdad Me pregunto A lo mejor Mis vecinitos Quieren algo Necesitan algo Y aquí yo estoy Presta para Ah, vecino Ah Está su cuñado Ah, sí, sí Eh, vino a visitar A Cereza Sí Aquí hay gato Encerrado No, vecina No Bueno, dígame ¿A qué se debe otra vez El disgusto de tenerla aquí Nuevamente en mi casa? Ah Ay, vecinito Lo que pasa es que Como mi abuelita Está bien enferma Me dijo que le haga un cake Y ahorita me acordé Que yo le presté a su mujer Hace dos semanas Al repostero ¿Usted cree que me lo pueda dar? Es que si no No sé cómo darle el cake A mi abuelita Sí, yo le di al repostero Pero no sé dónde está Así que encima No, no, no Vecino, vecino Mire, usted entra a la cocina A mano derecha Sí, a mano derecha Usted abre el alacena En el tercer piso Donde están todas sus cositas de dieta Usted va a encontrar Es uno rojito De corazoncitos amarillos Y florcitas Por favor, vaya a verme Lo, vecino Yo voy Ah, no, no Sí, yo voy ¿Sí te quedó claro dónde está? Re contra claro A buena hora no hay zapa A buena hora No, no No, nada Oiga Veo que sabe mucho usted, ¿verdad? De casualidad no sabe Dónde está mi rasuradora eléctrica Ay, vecino Claro En el colchón Ahí debajo Donde usted guarda la platita Pillo ¿La plata? ¿Debajo del colchón? Sí Y ya vengo, sí Ah, sí De tu casa, sí No me piensas decir Hola, Rubén Ahora resulta que Soy indiferente a tu vida Después de todo lo que pasó, Rubén Y nunca me diste una explicación No puedo creer, Rubén No puedo creer que después de tanto amor Tú no me digas nada Tienes el corazón de piedra Tienes el corazón de piedra Duro Entiendo que esta relación para ti Nunca importó nada Rubén No, Rubén No, Rubén No, no Esta vez yo no voy a ceder a tus encantos Yo me prometí Nunca más Nunca más Y ahora lo cumplo Rubén, por favor Por favor, compórtate Ay, tan lindo Su pelito en el pecho Es hermoso No, no, no No, Rubén No Esta vez no Ya, porque soy tan débil A ver, Rubén Dime qué es lo que quieres Ay Ay, Rubén Sigue siendo tan apasionado No, Rubén No te pongas así Oye, oye Que picarón No, basta Basta, basta Basta, Rubén Basta Basta Así no Así Ay, ven, Rubén Lindo Dime que me aman Dime, dime Háblame 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 Por favor Háblame Háblame Perdón Mi abuelita Mi abuelita ¿Por qué no? Mi abuelita Benditas manos ¿Probaron el pecador? Sí ¿Tú estás loco? ¿Estás fumado? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué estás jugando con ese muertecito? ¿Qué estás jugando? Ella se le lanzó encima Así la se acoligó No es que entiendes, por Dios Escúchame, Orlando ¿Cómo vas a creer que tienes que respetar a los muertos? Que ellos descansen en paz Y tú te ponías a tener un gato con el alma de los muertitos ¿Cómo se sentirá esa mujer ahí? Teniendo ahí ese cadáver frente a él ¿Qué? Cadáver Está muerto Y ustedes lo mataron Ustedes lo mataron Si nos salimos ¡Cógela! ¡No, no, no! ¡Cógela! ¡Venga! 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 ¡Hola, mi amor! ¿Qué le pasó a Mar? Nunca en mi vida la he visto tan nerviosa Digo que había muerto aquí A ver, lo que pasa es que vos sabes cómo es la vecina Así un poco chifladita ¿Qué pasa, Carlitos? Nada, mi amor, nada Mira, este anda raro Yo conozco mi marido, en la casa hablamos No, no, sí, sí, le pasa algo, sí Estaba triste, estaba triste porque te fuiste a la playa Y dice que no puede estar mucho tiempo sin ti Sí, eso es Ajá, ajá En la casa hablamos Ah, se te acabó el bloqueador, mi amor Ah, no, no, lo que pasa No ¿Qué? 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 ¿Qué, qué? Esa de mi hermano, ¿qué estás quedando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hermano, hermano, tu hermano ¿Qué haces? ¿Qué haces? creo que vino a visitarte un poco borrachín un borracho, a ver no, 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 se mata que lo topes está borracho y no hay que no ves que está así un poco, huele mal más que verá que huele a diablo, por dicho a muerte no, no es imposible que mi hermano haya venido borracho hasta aquí es obvio, está borracho es lo más normal ver a un hombre borracho además vino así, todo él con ese olor y él lo vio la vecina y dijo, se asustó y se fue y lo que íbamos a hacer nosotros Javier que es lo que íbamos a hacer, llevarlo al cuarto a que descanse vamos a llevarlo al cuarto para que descanse tu hermanito camina, camina señor policía, señor policía ahí está el muerto señor policía ahí está el muerto y ellos lo mataron ¿qué? a ver, ¿qué pasa aquí? a ver, señor policía aquí no hay ningún muerto es el hermano de mi amiga que está borracho y esta es una vecina loca sí, está la otra sí, está la otra sí, está la otra siempre se se ve por el doble sin la policía sí, ¿cómo vas? se puede oye, no se venga ay, no se venga ya no se venga ya no se venga ya no hay hilera ¡no hay hilera! ¡no hay hilera! ¡no hay hilera! ¡no hay hilera! la casa, se cayó por las escaleras, se pegó aquí en el encéfalo y está muerto. Llévenme preso a mí porque yo lo asesiné. ¡Mi vida! ¡Tú eres la esposa de un criminal! Bueno, ¿qué podía esperar de un inútil como tú? Sí, este que... ¿Criminal o cojudo? No sé. Además... ¿Qué? ¿Una buena vacaciones en la cárcel? ¿Por qué me dices así? Yo me siento tan mal... ¡Amuerto! ¿Sabe qué? ¡No me voy a ir preso a ningún lado! ¡Quietos ahí! ¡No me mates! ¡No me voy a ir preso! ¡Un crimen que no es cometido! ¡No! ¡Cáres ahí! 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 ¡Arriba! ¡Ya! ¡Tengo una callejada! ¡A ver! ¡Todo el mundo sentado! ¡La mujer es de este lado! ¡Los vivos! ¡Y los muertos de ese lado! ¡Apoya! 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 ¡Apoya muertos! ¡No seas pesado! ¿Quién es? ¡Apoya! ¡A ver! ¡No me mandes! ¡No me mandes! ¿Qué es lo que pasa aquí ya? ¡O me dicen quién es el culpable! ¡O me los llevo a todos! ¡No! 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 ¡No, señor policía! ¡No es necesario que haga eso! ¡Está bien! ¡Si tiene que llevar a alguien! ¡Lléveme a mí! ¡Ese es mi amigo! ¡A mi mejor amigo, Carlos Javier! ¡Que eres loco! ¡Oye, no! ¡No, no! ¡Yo, ¿por qué? ¡Esto es de la esposa que tienes! ¡Es un acto de salvación! ¡No, no! ¡Yo me lo que lleve! ¡No me lleve! ¡Ese cuanita fue! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ya está vivo! ¡Vive! ¡El muerto vive! ¡Qué buena ruca! Con la enfermedad que tú tienes no puedes estar tomando, güey. ¡Se me va a bajar de la cabeza! ¿Qué enfermedad tiene? Esa enfermedad que anda caminando por ahí y de pronto poco te se queda dormido. Lo que pasa es que cuando toma fíjose el detectivo y esas cosas. A ver, no me digas... O sea que tú tienes narcolepsia. A ver, ñaño. ¡Nada de narco! Ya estoy rehabilitado, por suerte. Solo por ahora. ¡Claro, se nota! No, ah, eso es lo que tengo. Ya, tiene narcolepsia. Sí, eso, narcolepsia. Se queda dormido donde sea. Ya, ya, ya. Entiendo, entiendo. Entiende esto, señor policía. Ya, ya. O sea que todo ha sido cuestión de un error. ¡Una falsa alarma! ¡Es una confusión! ¡Eso es una confusión, señor policía! ¡Claro! ¡Cualquiera le puede pasar! ¡Hasta en las mejores familias! ¡Por supuesto! ¿O sea que ustedes creen que la autoridad tiene tiempo para estar en la expresión de ustedes? No, no tiene tiempo. ¿Se tiene que ir a bien preso? Sí. Así es. Alguien que tiene la culpa de esto. Sí, sí, sí. De alguna manera. Sí, sí. La cara del culpable se le ve así. ¿Y sabe a quién me voy a ayudar? ¿A quién? A esta zapa de grasa. ¡Eso! ¡Llévesela con zapa! ¡Llévate! ¡Eso, lléva! ¡Zapa! 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 ¡Llévas a todos los dedos! ¡Llévas a todos los dedos! ¡Llévas a todos los dedos! ¡Zapa! ¡Zapa! ¡Llévas a zapa! ¡Vete en pinta a todo el mundo! ¡Bien está! ¡Basta! Te voy a decir la primera mañana, no entiendo de qué se trata toda esta nota, pero lo que sí sé es que yo creo que te iba a contar algo a ti. ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Algo! ¡Sí, sí, sí! Te iba a decir una cosa, te iba a decir que le prestes la casa. No. Porque sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que le ibas a pedir la casita? Porque ibas a traer unas peladas y vos no tenías dónde llevarlas. No, 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 no. Yo me acuerdo que me enteré de algún chisme y me gané de zapada. Sí, no, de zapada nada. No, seguro. ¿Ves lo que les pasa a los sapos en el mes? Sí, sí, sí. ¿Quién es Orlando? ¿Quién es Orlando? Orlando, yo. Yo, yo no soy, es él. Es él, Orlando. No, yo soy Romén, el gato, para mí, para mí. Yo soy Orlando. Hola. 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 ¿Nos vamos? Vamos. Yo no sé desde cuándo soy Orlando, pero qué fuerza, dale, camina. Agarra con confianza, vamos en el trillecito. El cuerpo se divide, arriba no hace nada y abajo no se siente. Sua, sua, sua. Vaya, vaya. Yo soy Orlando. Yo soy Orlando. Bueno, yo creo que como aquí no ha pasado nada, vámonos a la casa, mi vida. ¿A la casa? Yo me voy a la playa contigo o sin tícalo, Javier. Así que vamos, camina, camina, vamos. Bueno, mi amor. Vamos, rápido. Yo te dije. Vamos. Así me gusta que me voy a la casa. Yo te dije, te hubieras sido preso. Bueno, después de todo este lío, hemos sacado algo bueno, mi amor. Sí, mi amor, sí. Nunca más te voy a dejar solo. Ay, mi amor, ¿segura eso no es cuento? No, es cuento. Claro que no es cuento porque esto es puro teatro. Eso es puro.